China continúa siendo el único aliado importante del hermano Estado comunista de Corea del Norte. Pyongyang tiene una gran dependencia económica de Pekín, sobre todo desde que Corea del Sur suspendiera la cooperación industrial con su vecino del norte hace ya más de un año. El 90% de las transacciones comerciales de Corea del Norte son con China, a la que hasta el momento exporta principalmente carbón y productos textiles. China impone al país las sanciones internacionales de forma titubeante y cada vez más productos y bienes de lujo llegan a Corea del Norte, en parte, ilegalmente. Además, Corea del Norte cuenta con algunas empresas tapaderas en China que llevan a cabo negocios ilegales. No obstante, ahora China presiona a Corea del Norte y desde febrero prohíbe las importaciones de carbón. Estados Unidos confía en la influencia de China, que por vía diplomática podría aumentar la presión sobre el país vecino y actuar como mediador para Occidente con el fin de mejorar sus tensas relaciones con Pyongyang.